La verdad que hemos tenido mucha suerte, hemos podido armar una programación de excelencia con grandes obras como Rotos de Amor, El Vestidor, Los Vecinos Arriba, con un grupo de artistas espectaculares, así que estamos muy contentos y muy ilusionados y con mucha responsabilidad porque justamente al ser de tanta calidad tenemos el compromiso de que la gente venga a verlo. ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué días se van a presentar? Bueno, tenemos Rotos de Amor este sábado a las 22 horas con Hugo Arana, Víctor Laplaz, Osvaldo Lapor y Pepe Soriano. Luego tenemos el próximo sábado y domingo 2021 tenemos El Vestidor con Arturo Puig y Jorge Marrale y un elenco importante. Y el último fin de semana de julio tenemos Los Vecinos Arriba, también con Diego Peretti, Ferro, un elenco importantísimo. Y luego tenemos la suerte de que el fin de semana largo de agosto viene la revista de Carmen Barbieri con Federico Bal, Almada y son Valeria Chimó y 12 bailarines. Y luego tenemos el fin de semana largo de octubre, Perfectos Desconocidos. Y acabamos de cerrar para el fin de semana largo de noviembre una obra con Juan Lairado y un elenco importantísimo también, un hombre del pueblo. Así que estamos con una programación muy buena para todo el invierno. ¿Cuáles son las expectativas? Y bueno, las expectativas siempre son, siempre nosotros somos muy optimistas, así que esperamos de que el público nos responda. De hecho, estas obras, generalmente lo que ocurre con estas obras es que tenemos un fuerte apoyo de los habitantes de la zona, no solo de la ciudad de Carlos Paz, sino de las ciudades aledañas. La verdad que tenemos siempre un apoyo muy grande, tenemos una base de público como para poder arriesgarnos a traer estas obras que la verdad que son bastante complicadas porque son elencos numerosos y micros de gira, tienen mucho gasto, pero bueno, nosotros creemos que vamos a andar bien. ¿Qué capacidad tiene el teatro? Ahora está con 906 ubicaciones. ¿En qué horarios están abiertas las boleterías para aquellos que quieran ver estas obras? La boletería está abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche. En el centro tenemos una boletería que está en horario cortado. Tenemos la venta por edénentrada.com y tenemos puestos de venta de Edén en Córdoba.